Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar No sé de dónde hubo, vine, cuñado Torro de alemía y también la hipocresía Tienes con los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro, que ahora está arriba Era lo que en la sangre no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un lado, todo el mundo bala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un lado, todo el mundo bala 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 ¡Suscríbete al canal!